Bienvenidos a un nuevo bloque de nuestro programa y ahora en imagen vamos a presentar una nueva propuesta que llega a Tucumán para capacitación profesional en estética. En esta oportunidad vamos a presentar la escuela Prodermic. ¿Cuáles van a ser las características, las carreras que se van a dictar? Vamos a presentar la nota que hemos realizado con Katy y Rosana Tolosa. Ella nos comenta los detalles de lo que se viene a Tucumán, la escuela de capacitación Prodermic. Bueno, les cuento que desde distribuidora Prodermic, este año tenemos el gran lanzamiento de la escuela Prodermic Tucumán, que se va a dedicar a las capacitaciones específicas en las carreras de cosmetología, estética corporal y masoterapia. Por supuesto que además de continuar con las capacitaciones a las profesionales que hacemos desde los hace 11 años que estamos instalados acá en Tucumán. La escuela es una ampliación al perfeccionamiento de las profesionales de la estética, brindando como siempre los resultados inmediatos y visibles característicos de nuestra marca. Perfecto. Cuando iniciamos esto, las clases van a iniciar en un bonito acto de lanzamiento con la directora del área facial de Prodermic, Delia Castillo, que va a ser el día 17 de marzo a las 17 horas. Así que ese día arrancan las clases de las carreras. Y el día domingo 18 ya sí tenemos con Delia Castillo la capacitación para las profesionales de la estética. En el área facial vamos a hacer reafirmación, bueno, que es un tema muy interesante y que todos buscamos actualmente. Todos buscamos resultados, como decíamos, con los productos para... Sí, exactamente. Los resultados para disminuir arruguitas y toda la flaccidez. Esto va a ser en el lugar donde va a funcionar la escuela Prodermic. Sí, la escuela va a funcionar en Salta 126. Perfecto. Pero por cualquier informe pueden dirigirse a corriente 637, local de la distribuidora. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar en la escuela Prodermic para aquellas checas que quieren ya capacitarse y ser profesionales de la estética? Si tenés ganas de ser una profesional exitosa y que le dé la respuesta al cliente, que todos buscan resultados visibles, sentir y ver que su tratamiento les da resultados, este es el lugar indicado. Bueno, ahora estamos con Rosana Tolosa que va a ser una de las profesoras de las docentes que va a estar a cargo de las capacitaciones de la nueva escuela Prodermic. Rosana, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Hola, Karina. Bueno, contame, ¿cuáles son las carreras que va a dictar la escuela Prodermic? La escuela Prodermic va a dictar tres carreras fundamentales que son cosmetología, estética corporal, que tienen una duración de nueve meses cada una. Bien. Y masoterapia holística con cuatro meses de duración. Bien. Las materias son intensamente prácticas. El 60% del cursado consiste en la práctica de manera de poder asegurar al alumno una rápida salida laboral, con una buena formación profesional, que es fundamental a la hora de captar los clientes y que muchos de los alumnos y las alumnas necesitan para poder enfrentar el trabajo cotidiano con los clientes. Perfecto. Bueno, Rosana, recatamos que ya están las inscripciones abiertas, ya la gente puede venir e inscribirse para formar parte de lo que es esta nueva escuela Prodermic. Sí, así es, las inscripciones están abiertas, hay muchos beneficios en las matrículas. Ah, bien. Se pueden acercar acá a la distribuidora de Prodermic, que es Corrientes 637, y aquí les van a dar toda la información. El material del alumno se incluye. Ah, muy bien. Entonces, tienen todas las posibilidades para acceder a ese. Perfecto, Rosana. Muchísimas gracias por estar aquí en la imagen y bueno, es la invitación para esta nueva escuela Prodermic.